Desde que la Corte Constitucional dictó la sentencia para defender los derechos de los ríos y los habitantes en el Chocó, la Fuerza Pública se ha dado a la tarea en eliminar los actores que vulneran dichos derechos, por eso los continuos operativos, especialmente con la minería ilegal. Ustedes saben que estas máquinas que ustedes ven, las dragas que están sobre el río Quito, que es el que recorrimos el día de hoy, han tomado como estrategia para evitar ser destruidas, para pegarse a las cabeceras municipales o a los centros urbanos. De esa forma, ellos, sin hacer la minería, mantienen su planta generación prendida, pero evitan que la acción de la Fiscalía y de la Fuerza Pública, en cabeza de la UNIMIL y de la Brigada de Minería Ilegal, puedan destruirla. Sin embargo, estamos atentos. Hoy tenemos el control del río Quito, hoy tenemos presencia de las fuerzas militares, de la Fuerza de la Junta Titán, en compañía de la Policía Nacional, para garantizar que estas dragas no puedan hacer nuevamente minería ilegal, explotación ilícita de yacimientos mineros, que es el gran daño y la depredación que están haciendo en el río. Estratégicamente, los dueños de las dragas, al enterarse de los operativos, adecúan las mismas para evitar ser destruidas. Les sacan el motor de succión y las dejan como una estructura, como una nave que está a flote, que no tiene capacidad de hacer la minería, pero como les decía, en este momento, con el control que tenemos a través de la Infantería Marina, de la Armada Nacional y de las tropas en tierra, de la Fuerza de la Conjunta Titán, estamos haciendo un control y la idea es que no puedan emplearlas. En el momento en el cual salgan a un sector cercano, vamos a estar disponibles para destruirlas, pero no vamos a permitir que estos dragones, que son ilegales, que son ilícitos, que son los que producen más daño ambiental, puedan volver a funcionar. En el Consejo Asesor Ambiental, el Procurador General escuchó los planteamientos de los académicos, expertos, representantes de organizaciones internacionales y de consejos comunitarios de la región sobre los retos en la implementación de un plan de acción en defensa del río y un cronograma de trabajo articulado entre los diferentes actores que deben cumplir la orden del acuerdo. Por un lado, tomar la sentencia de la Corte Constitucional como el punto de partida de toda la recuperación y de una acción de todos. Aquí tiene que estar el gobierno, repito, la cooperación internacional, la comunidad internacional tendrá que acompañar estos esfuerzos y tomarse en serio el medio ambiente. Yo creo que lo que ha demostrado la naturaleza es que cuando los seres humanos la violentamos, ella responde y miren lo que está pasando, lo que pasó en Mocoa y lo que ha pasado en Manizales y lo que puede pasar acá, estas tragedias ambientales son el resultado precisamente de la incapacidad, de la incompetencia, de la negligencia y por supuesto de todo eso se vale el crimen organizado porque lo que hay aquí es una acción del crimen organizado antes que cualquier otra cosa. En la última operación, la Fuerza Pública destruyó 43 máquinas con un valor aproximado a los 100 mil millones de pesos en las cuencas de los ríos Quito.